Hemos lanzado hace pocos días un programa denominado Corrientes en el Mundo, que es un encuentro con embajadas, con representantes de cancillerías, a efectos de mostrar el potencial productivo de nuestra provincia. Lo hemos hecho con mucha responsabilidad, hemos convocado a referentes de cámaras empresariales, referentes de importantes sectores de nuestra producción primaria, del sector arrocero, del sector yerbatero, del sector ganadero, del sector tealero y de otros más, lógicamente, importantes, del sector foresto industrial, del sector maderero, que se han dado cita en estos encuentros. La semana pasada lo hemos hecho con la Embajada de Italia y en esta oportunidad con nuestro embajador en Brasil. No nos olvidemos que nos une con Brasil, 300 kilómetros de frontera, un potencial productivo similar y, lógicamente, la posibilidad cierta de poder exportar. Esto es lo que se ha planteado durante la jornada de hoy en esta acción y en este programa que hemos dado en denominar Corrientes en el Mundo. La importancia, entonces, de potenciar las capacidades en materia productiva y el compromiso que manifestó el embajador argentino, ¿no? Un fuerte compromiso del embajador Daniel Scioli, usted lo ha dicho claramente, para con la provincia, con todos los sectores, un saludo expreso al gobernador, hizo mención en varias oportunidades y, lógicamente, un agradecimiento también en lo personal a su disposición a dialogar, a conversar, a construir y, lógicamente, a todos los que nos han acompañado, fundamentalmente, a los referentes de cámaras empresariales y de los distintos sectores de la producción primaria de nuestra provincia. ¡Gracias!